...bueno pues ahora al mediodía vamos a tener una reunión... ...con el técnico arquitecto de la consellería... ...y con el arquitecto municipal... ...además que con padres del Colegio de la Paz... ...y con la directora, vamos a ver en concreto dos terrenos... ...que están cerca del Colegio Antonio Machado... ...son los que están en el Polideportivo... ...son solares que reúnen las condiciones... ...como nos especificó la consellería de más de 4.000 metros cuadrados... ...lo que vamos a ver es si reúnen las condiciones... ...de acometida de luz, de agua y de telefonía... ...para ubicar el Colegio Provisional de la Paz de Torrellano... ...lo que quiero decir es que estamos dando los pasos... ...que se han establecido, vamos a ver los terrenos... ...en el momento que los técnicos valoren los terrenos... ...y nos digan si son los adecuados... ...a partir de ahí es cuando comenzará el Ayuntamiento... ...a hacer todas las obras de acometida de luz, agua y telefonía... ...para adecuar el terreno... ...y que se ubique el Colegio Provisional de Torrellano. Van a bajar los técnicos de consellería... ...con el proyecto entendemos que finalizado... ...para mediados de febrero... ...es a partir de ahí cuando sabremos plazos de licitación... ...pero lo que sí que nos han comentado es que... ...ese terreno tiene que estar listo para el verano. El terreno está en el Polideportivo de Torrellano... ...justo detrás de un campo de césped que hay... ...está cerca de las inmediaciones del Colegio Antonio Machado.